¡Vamos! ¡Vamos a encontrar! ¿Cómo están? Pues estoy limpiando aquí el castillo porque tienen bien sucio. Nadie limpia nada. ¡Paco! ¡Hola! ¡No! ¿Venimos a otra grabación? ¡No, no, yo no! ¡Ya lo quiero! ¿Por qué? ¿A qué viene? A darte un permisito. ¿Cuán permisito? Chiquitito. A ver, dígame qué pasa. Dile tu panty. ¡Es que... Paco, es que queremos salir aquí a jugar a la calle! ¡Ándale un ratito! ¡Un ratito! ¡No, por favor! ¡Pero es que ya limpiaron su cuarto! ¡Ya! ¡Ya hicieron la tarea! ¡Ya! Bueno, miren, está bien. Sí pueden salir a jugar, pero por favor no se bajen a la calle. Anden en la banqueta y nada de hablar con extraños. ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! Por favor, tengan mucho cuidado, ¿eh? ¡Sí! Como quiera de aquí los voy a estar viendo, de aquí se ve para afuera. ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a cantar suavecita! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí nos dejaron salir a jugar! ¡Ay! ¡Pero que vamos a jugar! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡No! ¡A las escondidas no! ¡Otra cosa! ¿A qué cosa? ¡Yo digo que al voto! ¡Al voto! ¡Al voto! ¡Sí! ¡Pero tú primero! O sea, tú vas a traer a voto. ¡Ay! ¿Por qué? Bueno, ahí va. ¡Una, dos, tres! ¡Ahí voy! ¡Voto! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay no! ¡No! ¡No hay que otra vez! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Voto! ¡A la banqueta! ¡Ven el carro! ¡Ven el carro! ¡Ay quévense! ¡Quévense! ¡Quévense! ¡Y! ¡Voto! ¡Voto! ¡No hay que otra vez! ¡Voto! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ay, aquí voy! ¡Voto! ¡Traig Res��enla! ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Córrele, córrele, 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 córrele Yo ya no juego, ya me cansé mucho Ay, no, tengo mucho calor, ya me cansé bastante Niña, ven ¿Yo? Sí, ven Un poquito Pero sé quién es No, Ramón, ¿no te acuerdas de mí? No, y el Paco y mi hijo que no hablara con extraños Soy amigo de tu papá, yo he trabajado con él De mi papá Exactamente ¿Usted conoce a mi papá? Acuérdate cuando fui a tu fiesta de cinco años, ¿no te acuerdas de mí? Que hicimos carne asada Yo fui padrino Ay, ya me acordé, entonces no es un desconocido Si puedo platicar con usted, dígame ¿Te gustan los peluches? Sí, a mí me gustan mucho los peluches, yo quiero uno ¿De cuáles te gustan? Pues que estén bien bonitos, la del que sea, pero que estén bonitos porque me gustan todos los peluches ¿Un perrito? Puede ser Una jirafa Sí, una jirafa Oiga, a mi amiga Araceli también le gustan mucho las jirafas ¿Tampoco? Sí Le háblale también para que venga ¿Le hablo? Sí Bueno, sí, pero usted me trae la jirafa Y yo traigo a mi amiga para jugar ahorita y todo Aquí nos vemos ahorita entonces Ay, bueno, muchas gracias, qué bueno es, oiga Ay, no, ya me cansé bastante, mejoré que juguera ¡Ay, Celia, 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 Celia! ¿Qué? Oye, ¿qué crees? De segundo sorpresa ¿Qué cosa? Oye, es que un amigo de mi papá que es bien bueno nos va a regalar una jirafa ¿Una jirafa? Sí ¿Una jirafa de verdad? Bien chida No, es de verdad, es de peluche, pero como quiera ¿Está bien grande o qué? Sí, dice que está súper bonita y es para jugar peluche ¿Pero quién es? ¿Se lo va a regalar? Un amigo de mi papá que trabajaba con él y que fue a mi cumpleaños ¿Y yo quiero ir con ustedes? No, tú no ¿Por qué? No, porque es nada más para las mujeres Porque sí es, no No puedes ir tú aquí y te espero Ay, yo aquí solo Ay, yo no le vamos, ya lo quiero Ay, yo no le vamos, ya lo quiero Ahí está ahí ¿Aquí me va a caer suelo? ¡Qué pobre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya vinimos, señor Hola, ¿quién es ella, Araceli? Sí, es mi amiga a la que le platicé que le gustan mucho las jirafas Hola Ah, bueno, mira, ya traje la jirafa Ay, qué bonita Espérense, espérense, es para ti Ay, pero yo también quiero a una No me la quites, él me la da No, 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 espérense, no se pierde No me la quita Ey, tranquilas, aquí en mi casa tengo muchas jirafas ¿Van conmigo? ¿En su casa? Sí, en mi casa Tengo miles de jirafas Vamos, amor Un rato, va a ser un rato No va a pasar nada Tengo muchas jirafas en la casa ¿Y luego nos va a regresar aquí? Sí, yo las traigo donde viven ¿Pero en cuánto tiempo nos va a regresar más o menos? Una media hora Ah, bueno, bueno Sí, vamos Sí, vamos, vamos, vamos Pásale Sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está su carro? ¿Dónde está su carro? Pásale, hasta adelante Aquí en este Sí, aquí En este, a cambio de la sala negra Súbense, súbense Aquí nos subimos Sí, súbense Pero para adelante No, aquí atrás, súbense, mira Ahí tengo una colpita Súbense Sí, en la colpita Sí, súbense, ándale Ándale Sí, qué puede Súbete Ey, ¿a dónde van? Vámonos, vámonos, vámonos No hay emoción ¿A dónde van? Ey ¿A dónde van? Ay, ¿a dónde van? Espérate Mamá, pasó un ratito Ahorita vení Ay, ey Es que, ¿a dónde van? Tengo que irse a Paco Voy a ir, voy a ir Te voy a decir Ay, ay, Paco ¿Qué? Paco, es que Las mega migas están ahí Con un señor En una camioneta negra ¿Cómo que con un señor En una camioneta negra? Pues no me quisieron llevar Porque les iba a dar una jirafica ¿A dónde vamos, Patti? Es que, aquí estaba un señor ¿Cuál señor? Es que, en la camioneta negra Y ahí se estaban subiendo ¿Qué? ¿Las mega migas? Sí ¿Cómo que se subieron con un señor Con un desconocido? Es que les iba a dar una jirafa Y a mí no me quisieron llevar No, a ver, correle, Fanti Qué padre Vamos a estar en pasión Y nos van a dar una jirafa Mira, ¿por qué no le das? Oiga, Dale Apárense ¿Qué? ¿Cómo que nos va a dar? Ay, ¿cómo nos va a dar? Nuestra jirafa ¿Cómo que? ¿Cómo que nos esperemos? ¿Qué? ¿Cómo que vámonos? ¿A dónde? ¿A dónde? Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? A la piel, iglesia ¿A dónde van? No te voy No te voy No me jales 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 Oigan ¿Qué pasó? ¡Levántate! ¿Qué pasó? Oigan ¿Cuál señor? ¿Por qué estaban con eso? No me jales Papá ¿Cómo es el señor? ¿Quién les tiene que jalar hasta? A ver Cálmense, por favor ¿Qué está pasando? No me jales ¿Por qué me jales ¿Por qué me jales? ¿Quién era ese señor? Una hora Como para un familiar de Grecia De su papá De un amigo Era un amigo de mi papá Me dijo que era un amigo de mi papá ¿Y por qué se las llevó así arrastrando Y las aventó? Porque nos dijo Que nos iba a dar una jirapita A ver, Grecia ¿Tú lo conocías? No ¿Y tú? Grecia me dijo que lo conocía Es que yo pensé que sí lo conocía Pero luego ya no lo conocía ¿Pero alguna vez lo habías visto? No, pero él me dijo Que él iba a mi fiesta de 5 años De cuando yo estaba chiquita Grecia, no puede ser Imagínate que se las hubieran robado No A una camioneta A una camioneta A una camioneta Pero no dejala A la camioneta No malo No prendió Y no los agarró ¿Qué te dije? ¿Cuántas veces les he dicho que no tienen que hablar con extraños? Pero él me dijo Es que era conocido de Grecia No, si no lo conocen, no es su conocido Aunque les diga que sí es su conocido Pero nos iba a dar otra jirafa Imagínate que se los hubiera llevado Que les hubiera dado la jirafa Lo que ustedes quieran, se las hubiera robado Y las hubiera vendido con un viejo o algo Ay, no digas eso Ay, no, Paco, qué feo eso ¿Saben qué? Vengan para acá, vamos al castillo Ándale, sí, háganse para acá donde las vean Arriba de la banqueta, ándale Rápido, los quiero ahí parados Rápido Debería de darles un escobazo a las tres en la cabeza ¿Por qué a mí? Bueno, aquí no, Fanti, nada más ellas dos Justo cuando se salieron les dije No quiero que hablen con extraños ¿Y qué es lo primero que hacen? Hablar con el amigo de mi papá No, es amigo de tu papá, era un extraño Pues él me dijo que era amigo de mi papá Grecia, yo sé que a todos nos pueden pasar Pero no te debes de distraer ¿Hace cuánto no veía según tú a ese señor? No, pues nunca lo había visto Nunca, no puedes hablar con alguien a quien no conoces Muy, muy, muy mal Tienen que aprender la lección y saben que ya no las voy a dejar salir de la calle solas Ay, no, ¿por qué? Porque miren lo que les pasó Pero no nos pasó nada, nada más nos raspamos Pues sí, pero imagínense que sí se las hubieran robado No, pero no No, no nos traemos una Pues no se las robaron porque Fanti vino a decirme Si Fanti no me hubiera dicho nada, ustedes ya estarían quién saben dónde y con quién Ya, por qué Venga, mija, a ver, díganme ¿Cuál es la lección de hoy? Que no debemos de hablar con extraños No deben de hablar con extraños en la calle Y lo del señor ese trae hasta cubrebocas y lentes O sea, ¿cómo vas a confiar en una persona que ni siquiera le puedes ver la cara? Ya sé, el mío mío Mega amigos, por favor, cuídense mucho cuando salgan a la calle No confíen en los extraños Para que no les pase lo que a las mega amigas No, ya no lo vamos a volver a hacer Oigan, si les gustó el video, pues denle manita arriba Síganos en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y aquí en el canal de YouTube Suscríbanse Píquenle a la campanita para que les llegue la notificación Y siempre sigan viendo Mega Fantástico ¡Sí! No, ya denle eso Esta la voy a tirar a la basura No, es el hijo de tu papá No, es el hijo de tu papá Oigan, ahorita les doy una cucharada de azúcar Porque seguro si se han de ver asustado Sí, no me vas a asustar Sí, porque me aventó Mega amigos Siganse divirtiendo con nuestros videos Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y aquí en el canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video!